La forma más fácil de conseguir patrocinadores para YouTube Hoy te voy a enseñar la experiencia que he recogido a través de diferentes canales de YouTube y cómo puedes hacer tú para conseguir patrocinadores en tu canal ya que esto me ha llevado incluso a veces a ganar más de lo que gano con los propios anuncios de YouTube y es que para muchos es bien sabido que las marcas suelen pagar bastante a los creadores de contenido que creen pertinentes para sus campañas y de esta forma muchos creadores de contenido viven de esos pagos no simplemente los ingresos que perciben por YouTube por los anuncios sino directamente por este tipo de pago pero cómo puedes ser tú uno de esos creadores de contenido sobre todo en YouTube que elijan las marcas para que promocionen sus productos si es que quizá en este momento no están llegando muchas marcas a ti si es que quizá en este momento nunca has hecho una promoción o una pauta con ninguna marca cómo haces para empezar a hacerlo o quizá ya lo has hecho en un pasado pero cada vez llegan menos marcas a ti o cada vez haces menos contenido de este estilo para que te paguen a ti así que vamos a ver las dos formas más fáciles para conseguir estos patrocinadores la primera forma es venir por aquí a Google y es que te preguntarás a qué me refiero y es que bueno, tenemos una forma en la cual nosotros podemos buscar las marcas y otra forma en la cual las marcas nos van a buscar a nosotros entonces empecemos por la primera y es buscar directamente las marcas pero hay un error que muchas personas cometen y es que por ejemplo si tú quieres que por ejemplo Apple te patrocine, te envíe dispositivos para poder hacerle reseñas y este tipo de cosas lo que hacen es venir aquí y directamente buscar Apple y buscar la empresa ya sea en tu país o sea directamente la empresa principal en Estados Unidos y lo que hacen es buscar simplemente un correo de contacto por aquí abajo en donde diga simplemente contacto o algo similar o para negocios y dice seguramente ahí me van a responder por ejemplo miren acá dice contacto Apple y te va a aparecer aquí diferentes medios y lo que hacen las personas es simplemente enviar y enviar correos electrónicos a ver si alguna persona llega a responder y a decirte no, sí, ya te vamos a enviar un dispositivo pero realmente esto es lo peor que puedes hacer ¿por qué? porque pues sabemos que Apple es una empresa gigante que no todas las personas que le envían correo van a decir sí, toma, te voy a entregar los iPhone o puede ser que ni siquiera le dan tus correos electrónicos entonces tú dirás bueno, pero entonces ¿qué debo hacer ahora que me estás diciendo esto? pues bueno, básicamente sabemos que hay empresas que a la misma vez venden productos de Apple pero no son necesariamente de Apple poniendo este ejemplo este ejemplo lo puedes llevar a cualquier otra categoría entonces aquí en vez de buscar Apple directamente puedes buscar en tu país por ejemplo en mi caso vas a buscar comprar en iPhone Colombia que yo estoy directamente aquí y vamos a ver que aparecen empresas que también siguen siendo bastante grandes si no eres de Colombia pues básicamente estos son distribuidores de Apple oficiales y autorizados pero entonces lo que podemos hacer es directamente miren aquí quiero mac.com y hay otras empresas que no son tan grandes y que puede que estén dispuestas a darte sus productos o directamente que por una mención lleguen a pagar pero no se trata de hacer lo típico de hilos de Twitter o de X como quieras decirlo que llegas y dices oye mira es que yo soy influencer págame no, se trata de decirle a las personas a las tiendas a las cuales vas a ofrecer tus servicios qué es lo que van a obtener y para eso tienes que pues obviamente tener una estadística de tu contenido entonces decir mira yo tengo mensualmente 100.000 visualizaciones estas visualizaciones suelen venir de personas que están ubicadas en por ejemplo en mi caso en Colombia por lo cual puede ser bastante beneficioso para ti por lo general con otras empresas que he trabajado o si es que no lo has hecho pues puedes simplemente poner otra estadística han comprado esta cantidad o han hecho esta cantidad de clics en los enlaces que dejo en las descripciones y gracias a esto puedes llegar a aumentar el volumen de tus ventas pero es que hay personas que llegan a decir oiga es que este video lo van a ver 200.000 personas deme por favor 5 iPhones y ya y no justifican el por qué y es que recordemos que aquí todos necesitamos ganar no se trata de que solamente a ti te paguen y te llegue dinero porque te van a enviar productos o porque te van a enviar directamente un pago por mencionar una marca se trata de saber qué es lo que tú le estás ofreciendo a esas marcas las marcas no simplemente te pagan porque tú menciones su contenido sino que al mencionar su contenido su marca sus productos o lo que sea a su vez esas marcas obtienen también ventas a través de ti y recordación puede ser que una persona que compre gracias a ti luego vuelva y compre y de esta forma la marca obtiene rentabilidad y el rendimiento que gastó en ti pues lo obtiene de vuelta con las compras que generen las personas que vean tu contenido entonces se trata de esto ahora digamos que tú por alguna razón haces contenido de cocina y quieres que McDonald's te patrocine lo que harían muchas personas es entrar a la página de McDonald's nuevamente buscar por aquí medios de contacto redes sociales y contactar por ejemplo aquí en esta pestaña de contacto y enviar un mensaje y esto muy seguramente no vamos a obtener respuesta jamás si es que nuestro canal no es lo suficientemente grande entonces ¿qué es lo que podemos hacer? nuevamente ir a restaurantes que quizás no sean tan grandes que también traten de comida rápida sobre todo de hamburguesas para poder patrocinarlos dentro de nuestro canal pero una cosa también bien importante es que nuestro contenido coincida con el contenido que vamos a hacer de este restaurante por ejemplo si yo tengo un canal en donde las personas están acostumbradas a ver cocina no sé fitness por ejemplo cosas para cuidar la salud y vengo y les presento a McDonald's mostrándole comida chatarra comida que quizás no va mucho con mi contenido pues obviamente las personas que normalmente me siguen no van a tener interés en la marca y lo mismo en situaciones extremas supongamos que a ti te gusta mucho la comida McDonald's pero en realidad tu contenido trata de tecnología pues dime tú que tiene que ver la tecnología con este tema de McDonald's a no ser que hagas otro tipo de contenido relacionando algo que McDonald's compró unas nuevas máquinas de autoservicio o algo así bueno ahí puede ser que coincida pero la idea es que desde un principio en general el contenido lo haga para que pues la marca quiera patrocinar ahora listo esta es la fórmula que tú contactas a las marcas por lo general es entrar a la página y pues bueno si no es una página tan grande si no es una marca tan grande siempre van a tener un botón de contacto en el cual tú vas a tener un formulario vas a poder enviar tu mensaje ya sabes no se trata de hola quiero productos para promocionar en mi canal no se trata de bueno mira si tú me envías estos productos va a suceder esto va a poder promocionar tu producto tengo tantas visualizaciones la interacción es tanto ta 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 y haces una presentación por lo general en pdf si no te responden por acá pues simplemente vas a buscar directamente las redes sociales y vas a enviar también por allí si tampoco te responden por ahí simplemente vas a buscar el encargado de marketing por lo general es el que toma estas decisiones entonces como haces esto vas a buscar marketing mcdonald's por ejemplo y vas a buscar linkedin que básicamente es para mirar quién es la persona encargada de esto y pues obviamente en tu país estamos hablando de mcdonald's porque es gigante pero si es otra empresa y esa empresa solo está en tu país pues es más fácil encontrarlo buscas la persona la puedes contactar por linkedin o simplemente a través de correo y acá una cosa también bien importante es que tienes que saber que debes acostumbrarte al no hay muchas veces que o te van a bloquear directamente porque no les gusta recibir ese tipo de correos electrónicos o directamente van a ser maleducados y te van a responder de una forma horrible o directamente puede ser que te digan que sí que paguen una reunión y de esta forma llegar a un acuerdo pero entonces existen muchas opciones y créanme que hay más como un 60% de probabilidad que te digan que no a que te digan que sí entonces pues esto hay que tenerlo en cuenta y por eso es que hay que contactar a las marcas que realmente coincidan con nuestros valores y con nuestro contenido para que este porcentaje aumente su probabilidad ahora te acuerdas que te dije que vamos a poder tener el contacto de las marcas hacia nosotros que no necesariamente tendríamos nosotros que estar contactándolas y de hecho esta forma es la que más fácil me parece y es básicamente ir a nuestro canal a nuestro contenido y hacer contenido sobre las marcas que queremos patrocinar esto me ha funcionado muchísimo y siempre terminan contactándome la gran mayoría de empresas supongamos que tu contenido es sobre edición de vídeo y quieres por ejemplo que Wondershare o que bueno en este caso Filmora para los que sean conocedores de esto Sony Vegas o Adobe o bueno alguna de estas marcas te contacten pues entonces para contactarlas puedes hacer lo mismo envías correos y todo pero si no te responden lo que puedes hacer es simplemente empezar a hacer contenido sobre ellos sin la necesidad de que te estén pagando sé que es algo extraño decir pero es muy funcional porque ya van a ver que ya tienes un interés auténtico en la marca y que no necesariamente eres una persona que simplemente quieres que te paguen y ya entonces lo que puedes hacer es hacer contenido por ejemplo si es sobre Filmora entonces buscas curso Filmora haces todo un contenido de Filmora como hacer cortes en Filmora como descargar Filmora como conocer la interfaz de Filmora como ven por acá un tutorial para principiantes y de cierta forma esto va a hacer que no solamente Filmora te contactes sino los competidores de Filmora también sobre todo si el contenido le va bien esto como te digo me ha pasado muchas veces en donde hago un curso o simplemente un video que resultó tener miles y miles de visualizaciones de hecho me pasó con uno sobre cómo controlar tu PC desde cualquier dispositivo y básicamente lo que hice ahí fue un video que no era pago era simplemente un video mostrando opciones lo que pasó es que no directamente me contactaron las aplicaciones de ese video o sea las que mencionaba pero si sus competidores empezaron a decirme oye vimos que a este video le fue muy bien nosotros somos una alternativa a esas aplicaciones que mencionaste queremos saber si puedes hacer un contenido de nosotros y así fue como cada vez llegaron más y más y más y más y esto por alguna razón funciona mucho con el efecto de este de bola de nieve y es que una vez que haces ya contacto con una marca de alguna manera empiezan a llegar más y más y más y más y si quieres empezar a recibir por ejemplo ofertas de alguna otra industria pues haces exactamente lo mismo digamos supongamos que tú quieres un contacto digamos haces contenido de marketing y quieres que empresas de marketing te contacten entonces por ejemplo podrías hacer contenido de Manishat que es una herramienta de automatización y empiezas a hacer contenido de ellos y vas a ver que quizá alternativas a Manishat o directamente Manishat te va a contactar y directamente para que puedas monetizar este contenido no es necesario que la propia marca te contacte sino que a veces tienen programas de afiliados entonces tú puedes buscar por ejemplo acá Manishat affiliate program y te logueas te registras por ejemplo por acá en la plataforma de ellos y simplemente lo que vas a hacer es que cada vez que una persona se registre con tu link o adquiera un plan con tu link te van a dar una comisión y eso es marketing de afiliados de toda la vida pero pues no es como tal un patrocinador o no es una marca que te esté patrocinando pero es algo que puedes utilizar mientras tanto para mientras que las marcas te siguen contactando ¡Gracias! ¡Gracias!